Estrellitas, super fun, suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros videos Preparada ya para jugar a, 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 que no me sale, a profesores y alumnos Que si, que si, venga tu la profesora primero Muy bien, pues hoy aprenderemos los colores Y el primero va a ser el color amarillo Así que alumna Ona, sal fuera por favor y me traes una caja que tiene cosas de color amarillo A ver si sabes que color es ese El primer deseo fue para Marga Que esté cojeando alguna de sus revistas de jardinería en busca de una flor como la que había perdido A medida que pasaba las páginas en su pelo iban brotando margaritas Hasta formar el peinado más bonito que jamás se había visto Ona, Ona, me estás escuchando Que vayas a por objetos de color amarillo ¿Te traiga qué? No hay señal, que de qué paciencia que tengo Objetos de color amarillo Está bien, está bien, enseguida te lo traigo Yo no sé qué son que he dicho, es que ya no me acuerdo Pero bueno, aquí hay un montón de cosas Seguro que encuentro algo que le gusta A ver, aquí pone cosas bonitas Y en la caja de abajo, cosas bonititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Pero que muy... Uy, la he hecho con lápiz y casi lo veo Muy pero que muy requete Bonititititititititititititititititititititititititmez Sin duda esto lo ha escrito mi hermana Anny Cosas aquí en esta que pone Cosas Muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy, muy, muy Muy del mundo mundial Bonitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Ay, por favor Toda la caja, bonititísima Que barbaridad, aquí traigo lo que me has pedido Muy bien alumnos Pues ahora vamos a ir sacando todas las cosas De esta caja que son de color Amarillo, vamos a ver A ver que hay aquí En primer lugar unas gafas de color ama Pero si son de color rojo Y un móvil de color rojo también Y un cepillo de dientes de color rojo También, y una regla de color rojo Y un peluche de color rojo Ona Ana, que te he dicho color amarillo Y la caja que has traído tiene todo de color rojo Mira más cosas, todas de color rojo Una Nintendo, el libro de historia Una cinta super bonita de estrellas Pero de color rojo Un bolígrafo también de color rojo El segundo deseo aterrizó sobre Lucy Produciéndole tal cosquilleo Que dio un salto en el aire Sin saber cómo ni por qué Se puso a dar vueltas haciendo la rueda Y una y otra más Lucy no podía parar de hacer peluetas Y de brincar de un lado para otro ¡Hola! ¡Ay, qué asusto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Que te he dicho que traigas cosas de color amarillo Y todas las que has traído son de color rojo ¡Ay, no puedo dejar de leer este cuento! ¡Hola! Sí, 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 ya voy, ya voy, Ani, no te preocupes Ya no te preocupes, enseguida vengo A ver, ¿qué caja elijo ahora? Esta misma Aquí tienes, Ani, las cosas que me has pedido ¡Ay, menos mal! Por fin, voy a sacarlas ¡Vamos a sacar la primera cosa de color, dama! ¡Ay, por favor! Pero si esta guitarra es de color rosa ¡Y esta mochila también! ¡Y esta esterilla para hacer gimnasia también es de color rosa! El ordenador El estuche La coleta para el pelo Y este rotulador tan mono en forma de helado también es de color rosa Pero, Ana, ¿qué te he dicho el color amarillo? La magia que comienza a funcionar en el instante en que formulas un deseo es muy poderosa ¡Oh, no! ¿Se puede saber por qué me gritas que no estoy sorda? Estoy ya desesperada Desesperadísima Desesperadísima Te he dicho que tengas cosas de color amarillo Y estas son de color rosa Mmm, a ver si ahora es cierto Vamos a ver Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era, verdadera, pim, pam, fuera ¡Hala, ya está! ¿Lo que me has pedido? ¿Seguro que me traes lo que te he pedido? Segurisísimo El pito, pito, gorgorito no falla nunca ¿Qué ha dicho? Yo no sé lo que ha dicho Bueno, venga, trae, trae la caja No me lo puedo creer, ¿eh? Es que no me lo puedo creer ¿Se puede saber que es todo esto, o no? Azul, azul, azul Y el cuento también de color azul Y por supuesto el espejito que lleva de color azul Y cómo no Las gafas son de color azul ¿Será posible que no me va a dejarle, eh? Ay, señor A ver, ¿qué quieres? Vamos, que te escucho ¡Qué desesperación! No puedo más Estoy agotada A ver, quiero Quiero Cosas Objetos Accesorios De color Amarillo Ah, cosas de color amarillo A ver, lo he dicho antes Aquí justo debajo de mi pupitre Tengo una cesta llena de cosas de color amarillo Mis favoritas del mundo mundial Mira, ves Una mochila de abeja Un limpiacristales Un manguito para la piscina Una cinta para decorar las libretas súper bonitas de color amarilla Una libreta amarilla La regla, la goma, la cera y el lápiz Y hasta el cepillo del pelo de mi perro hace color amarillo ¿Ani? ¿Ani? ¡Ani! No puede ser No puede ser Esto no está ocurriendo Esto no está ocurriendo Si te gusta verlas, te encantará tenerlas Nenu goa ni Iona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!